Dado los acontecimientos vividos en el gremio de los árbitros sobre los pésimos y cuestionables arbitrajes que se han realizado, que han perjudicado al equipo del Municipal de Pérez Celedón, este miércoles 26 de agosto el Municipal envió un comunicado a Fedefut, específicamente a la Comisión de Arbitraje, para realizar la queja correspondiente y algunas peticiones. Bueno, básicamente es una carta donde estamos mostrando la disconformidad de parte del Club Municipal Pérez Celedón hacia la Comisión de Arbitraje, en este caso por los arbitrajes que han correspondido a la jornada 4 y 5, donde nos hemos visto afectados notoriamente, sobre todo en el partido contra el Deportivo Zapriza el pasado domingo 23 de agosto, donde dos jugadas que eran legítimos goles y el asistente William Shaw dijo que no eran válidos. Entonces, varios puntos se han querido tocar en este reclamo ante la Comisión de Arbitraje, En una parte de la misma podemos leer, Se anula un gol legítimo marcado precedido de un pase filtrado entre la defensa sapricista. Claramente se nota como Jeffrey Montoya arranca en buena posición, recibe el pase de Cristian Yeladian y Jeffrey Solís, el árbitro central está perfectamente posicionado en el límite del área pequeña. Se perdieron seis puntos que a criterio del equipo de los Guerreros del Sur eran legítimamente ganados en estos dos partidos pasados. Otra parte del texto del comunicado informa, En el gol 2-1 a favor de Uruguay, el jugador número 6 de dicho equipo recibe el balón claramente más adelante del penúltimo defensor del municipal de Pérez Celedón, participando activamente en la jugada y sirviendo el pase de gol. La jugada debió ser invalidada. Todo ello por el mal manejo de las reglas del fútbol que tuvieron, por supuesto impacto en el marcador de dos juegos específicos, contra el Uruguay de Coronado y el pasado domingo con el deportivo Zapriza en casa. Se solicita en dicho comunicado que los señores Bernal Herrero Jiménez y William Chou no sean nombrados en juegos oficiales donde compita el municipal de Pérez Celedón ni tampoco el árbitro Jeffrey Solís. Básicamente pues pidiendo que no se programen más partidos mientras hayan árbitros o mientras no se resuelva el conflicto interno de árbitros de la primera división con los del INAFA porque hay tal vez un conflicto de intereses internos donde nosotros queremos básicamente que no se manden más árbitros mixtos, en este caso hablamos de árbitros de primera división y el INAFA, y también al señor Jeffrey Solís que no se ha enviado más acá a arbitrajes en el estadio municipal hasta que no se resuelvan estos temas de conflictos de intereses internos y bueno, reprochando también estos malos y pésimos arbitrajes que nos han afectado. En 15 días realizarán una reunión en el estadio municipal para poder llegar a acuerdos comunes sobre esta situación.